Necesitamos actuaciones que se puedan tocar en esa línea que ya conocemos por los expertos y por la comunidad científica que es reducir la entrada de agua desde el acuífero y en superficie y por tanto hace falta invertir en lo que sea necesario para evitar esa entrada de agua y retirar biomasa. Esas son dos actuaciones urgentes que yo sigo sin ver en ningún documento del Ministerio y que para los ayuntamientos es fundamental porque son muy costosos, las dos actuaciones son muy costosas y nosotros no tenemos recursos suficientes como para afrontarlo. Estamos poniendo todo de nuestra parte, en el caso de Cartagena estamos retirando biomasa y además hemos sacado a licitación, como saben, la redacción del proyecto de retirada de zangos y de secos que ya tenemos el plan de acción, hemos iniciado los trámites medioambientales pero vamos a necesitar luego al Gobierno de España para que nos financie las actuaciones porque eso va a ser también muy costoso y no vamos a tener recursos económicos para poder desarrollarlo y tenemos que hacerlo porque es una prioridad. Pero yo desconozco si realmente ha habido algún avance, a mí desde luego no se me ha informado en esta reunión yo esperaba que si se me informara que se va a abrir una línea de ayuda a los agricultores pues bienvenida sea porque yo creo que nuestros agricultores, nuestra agricultura necesita formar parte, como siempre han dicho, de la solución y que no se les señale más como culpables y responsables exclusivos de la situación del Mar Menor. Hay muchas presiones en el Mar Menor y son muchos los elementos que han influido en la situación actual y también somos muchos los que tenemos que intervenir para fomentar su recuperación. Y nosotros hemos presentado proyectos por valor de 4 millones de euros para seguir trabajando en las redes de saneamiento y es verdad que eso fomenta e incluso es una ayuda muy necesaria para las actuaciones que ya estamos acometiendo los propios ayuntamientos dentro de lo que es nuestra responsabilidad. Bienvenida sea esa línea de actuación, vamos a presentar más proyectos para conseguir financiación externa y sin duda es una línea que nos favorece y que tenemos que, hemos pedido incluso ampliación de plazo porque tenemos que ejecutarla muy rápidamente con todos los proyectos, sacarlos a licitación y hemos presentado diferentes actuaciones. Recuerdo que incluso nos han dado 4 millones de euros y nosotros tenemos previsto hacer por un importe de 10 millones de euros inicialmente con lo cual fíjense si es necesaria esa línea de trabajo. Yo veo mucho, leo mucho y escucho mucho pero yo lo que pediría es que siempre sea bajo el fundamento científico que no se realicen declaraciones y manifestaciones basadas en bulos en lo que he oído, he tocado de oído porque creo que eso no es serio y flaco favor se le hace a la agricultura o a cualquier otro sector que es importantísimo en nuestro municipio, que genera progreso, bienestar, empleo y que son los propios afectados los que quieren formar parte, insisto, de la solución. Estamos en una etapa más de lo que supone la puesta en funcionamiento de un conjunto de actuaciones que integran el marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor que además, como sabéis, se comprometió desde el primer momento en que este fuese un proceso participativo con presencia del Ministerio periódicamente en la región y muy especialmente en los espacios que están más directamente implicados en la recuperación del Mar Menor. Hoy se trataba de dar cuenta de los resultados obtenidos a lo largo de todo el periodo de despliegue del marco de actuaciones y de aprovechar la jornada para activar una de las líneas de actuación específicas que es la que vincula la inversión de 20 millones de euros para apoyar al sector agroalimentario, conjunto de los regantes en el campo de Cartagena para que, entre todos, construyamos el mecanismo de convocatoria y asignación de esas ayudas. Se va a desarrollar una jornada con distintas mesas de diálogo a partir de ahí la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico construirá el mecanismo de convocatoria y se abrirá el periodo de presentación de solicitudes al conjunto de los agricultores. Vamos a intentar que, con los propios agricultores, diseñemos un modelo sencillo, accesible y que permita que nadie se quede excluido porque en un momento determinado haya una condición que no se tuvo en cuenta y que puede dejar excluido a alguien. Ese es precisamente el compromiso y el proceso por el cual queremos que los agricultores participen desde el minuto uno. En el mes de julio había desplegado en distinto grado de ejecución aproximadamente unos 60 millones de euros. Hoy hemos dado cuenta de que estamos ya en un nivel de aplicación efectiva de unos 90 millones de euros. La previsión de cara al próximo año se mueve en el entorno de los 150 millones de euros. Entendemos que los ritmos de ejecución son los que se marcaron en la hoja de ruta desde el principio, vamos ejecutando en tiempo. A todos les hemos dicho que tienen que ser conscientes de que buena parte de la financiación proviene del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia que eso nos obliga a reportar periódicamente a la Comisión Europea y que por lo tanto es corresponsabilidad de todos el conseguir ir cumpliendo los hitos que tenemos marcados.